Gracias por acompañarnos, los dejo con toda la información financiera y económica. Los espero mañana a las 20 horas. Hasta entonces, buenas noches. Cibanco presenta Mercados en perspectiva Hoy tuvimos una buena noticia en México en torno a la inflación, pero yo comentaría que con reservas la calificaría como buena. Buena porque está por debajo del objetivo de Banco de México, ya con la cifra de la inflación de la primer quincena de septiembre, la inflación está en 2.99%, ya rompió el 3%, y la subyacente, ojo, está en 3.78%, también en el rango que quiere el Banco Central, pero no está tan baja como la inflación general. Destacan alzas, por ejemplo, en automóviles, en colegiaturas, en gas y en gasolina, y las bajas vienen, por ejemplo, en tarifas eléctricas, en algunos componentes agropecuarios y en paquetes turísticos. Es un hecho que también el turismo ha disminuido la actividad en México. Entonces, aunque la cifra per se, por ser una inflación en el rango, y bueno, incluso ligeramente abajo del 3%, es buena, ojalá y no esté reflejando una ausencia de consumo. Al final, una inflación demasiado baja o eventualmente una deflación podría estar indicando una falta de poder adquisitivo y una falta de gasto y de consumo que pudiera ser mala. Entonces, por eso digo que, aunque es buena, ojalá y esto no sea la razón principal de la baja de la inflación. Y por otro lado, pues hoy surgen de nuevo problemas en la administración del presidente Trump, concretamente con su principal adversario demócrata, con el señor Joe Biden, y los mercados hoy están bajando y presionados por la posibilidad de que pueda venir una destitución del presidente Trump con esta guerra de declaraciones que traen en donde Trump ataca a Biden por ser supuestamente corrupto él y su hijo con el gobierno de Ucrania, y en donde Biden reta a Trump a que pruebe esto, y si no a su destitución, el famoso impeachment. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba sí somos a Musi.